Bueno, en esta oportunidad voy a explicarles cómo funciona el sensor SR04. Es otro de los sensores que utilizará el robot Sumo. Este sensor se utiliza para detectar al contrincante. Funciona como una especie de sonar. Hay un transductor que emite un par de ondas de sonido de 40 kHz. Y el otro la recibe. Posee cuatro cables. Uno es negativo, el otro es positivo de 5 volt. Tiene una señal de trigger que debemos manejar nosotros. Y una señal de eco que la maneja el sensor. Hemos montado un pequeño circuito con un simple microcontrolador, un 12F629. Y lo único que hace es disparar la señal de trigger y esperar por la señal de eco. Nosotros debemos asegurar una señal de trigger de 10 microsegundos. Luego de un tiempo el sensor pone la señal de eco en 1, espera el rebote y cuando el rebote llega pone la señal de eco en 0. Podemos medir el tiempo entre que la señal se puso en 1 y en 0 para obtener la distancia. Acá tenemos unas formulitas, formulitas básicas. El tiempo es igual a la distancia sobre la velocidad por 2 porque la onda tiene que ir y volver. El sonido, la velocidad del sonido en condiciones normales, 340 metros por segundo. Y si queremos hacer un pequeño pasaje para tener el tiempo en milisegundos y la distancia en centímetros, hacemos una pequeña conversión. Y acá tenemos la formulita. Si queremos el tiempo en milisegundos es igual a la distancia en centímetros por 2 dividido por 34. Esa es la cuenta que vamos a utilizar para verificar las mediciones con este sensor. Hemos puesto una regla. Estamos a exactamente 30 centímetros de la pared. Y bueno, acá tenemos en el osciloscopio las mediciones. Como pueden observar, en el canal 1 tenemos la señal de trigger o disparo. Fíjense que es bien angostita. Estamos midiendo 250 microsegundos por división. Y vamos a contar cuántas divisiones tenemos entre que la señal de eco sube y baja. Fíjense que tenemos 1, 2, 3, 4. Acá tenemos un milisegundo. 1, 2 y casi 3. Tendríamos 1,75 milisegundos aproximadamente. Si revisamos acá la formulita, el tiempo en milisegundos sería la distancia en centímetros por 2 dividido por 34. Vamos a hacer una cuenta rápida. Ahora, tenemos la distancia. Dijimos que era 30 por 2 dividido por 34. Esto me da 1,76 milisegundos. Nosotros estamos midiendo prácticamente lo mismo, 1,75 milisegundos. Por lo tanto, verificamos la exactitud que tiene, o la precisión que tiene el sensor. Fíjense que si acerco la mano, como la señal de eco se acorta y se aleja la mano, la señal de eco se ala. Bueno, leyendo ese ancho del pulso podemos determinar la distancia. En nuestro caso es una aplicación mucho más simple porque este sensor va a servir únicamente para detectar al contrincante. Si recibimos un eco antes de los 18 milisegundos, que es la distancia más larga que puede medir el sensor, es porque hemos detectado el contrincante y, bueno, debemos ir a buscarlo. Esas rutinas las veremos más adelante. Simplemente ahora era la idea de mostrarles cómo funcionaba el sensor. Bueno, y hasta la próxima.